Nuevamente, un muy reducido grupo de personas afecta cada vez más a un número mayor de guatemaltecos que no pueden llegar a sus trabajos, que no pueden llevar sus productos al mercado, que no pueden asistir, por ejemplo, a los establecimientos educativos y en el peor de los casos, que no pueden acceder a un hospital cuando son personas, por ejemplo, enfermas que buscan la atención de sanidad. De esa manera, es importante mencionar que no solamente es el costo económico de lo que perdemos las empresas y los trabajadores, sino también el costo social de lo que significa tener en este país bloqueos de esta naturaleza. Para nosotros es importante mencionar que una cosa es ejercer derecho de manifestación y otra cosa es bloquear. El bloqueo lo que causa es precisamente pérdidas económicas, por lo menos 50 millones de quetzales se pierden en un día cuando tenemos una paralización así. Y, por supuesto, cómo medir el costo del producto que se pierde y que no llega al mercado. Cómo medir, por ejemplo, las horas de trabajo perdidas de muchos trabajadores que no logran llegar a su centro de trabajo. Así que, nuevamente, esto vuelve a afectar terriblemente no solo a la economía, sino a la sociedad guatemalteca. Y estamos pidiendo que la autoridad intervenga, como es su responsabilidad, para garantizar el derecho a los guatemaltecos de libre locomoción y de derecho al trabajo.